Ni en Estados Unidos, que se ve como una economía súper sólida y súper fuerte, el 95% de los americanos no tienen mil dólares en efectivo disponibles en su casa para una emergencia. Las tarjetas de crédito tienen su origen, que no me voy a ir tan atrás, hace 5 mil años en la antigua Mesopotamia, ya hay registro. ¿De verdad? ¿Qué locuras? Sí, 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 de verdad, de que había como unas tablas de arcilla en donde escribían, Juan de Ávila le anotaban un micrófono, fulano de tal, tantas hectáreas de trigo. Y bueno, así es como empezó el tema del crédito. Entonces, para no irnos a ese asunto tan antiguo de hace 5 mil años, vamos a irnos a la historia más o menos moderna, que empieza en 1950. Hay dos personas, uno es Frank McNamara y el otro es Ralph Snyder. Estos cuates acostumbraban ir a cenar a un restaurante en particular. Y en alguna ocasión se le olvidó a uno de los dos, que creo que fue, sí, fue a Frank McNamara, se le olvida su cartera. Y como ya eran conocidos en el restaurante, les dieron crédito. Le dije, ¿sabes qué? Pues ya sanamos, pues la verdad se me olvidó mi cartera y no traigo dinero. Entonces, deciden darle crédito y a ellos se les ocurre y hacen una tarjeta, que es la primer tarjeta de crédito más o menos de la historia moderna, te repito, en 1950, que se llama Dinner's Club. Entonces, aquí traigo una foto para los que la están viendo en redes sociales, ahí la voy a poner en YouTube. Entonces, así, así empezaron las tarjetas de crédito. Con el tiempo, más restaurantes se fueron afiliando a esta Dinner's Club que funcionaba de la siguiente manera. Los restaurantes mandaban las facturas a la oficina de Dinner's Club y Dinner's Club le pagaba a los restaurantes y se quedaba con una pequeña comisión, lo que hoy conocemos como comisión por transaccionalidad. Entonces, cuando vieron que esto funcionó, porque lograron tener 10.000 socios en el primer año de su fundación, 10.000 personas se afiliaron y tenían cobertura en 28 restaurantes y 2 hoteles. O sea, empezaron con 10.000 personas, que no es poco, pero con solamente 28 restaurantes y 2 hoteles. Después, en 1958, o sea, 8 años después, American Express se da cuenta de que esto es un negocio y se migra de ser una empresa de paquetería. American Express empieza como transporte de cosas. O sea, se dedicaba a lo que hoy conocemos como, no sé, FedEx, DHL, Paquete Express. Entonces, eran más paquetería. Eran paquetería. Se migran a la parte de la tarjeta de crédito porque ven que funciona. En ese mismo año, en 1958, Bank of America se da cuenta que ya hay la Dinner's Club y la American Express. Entonces, ellos sacan su Bank Americarda. Es una tarjeta de crédito preaprobada que se la mandan a 60.000 personas de la ciudad de Fresno, en California. Así, ten 300 dólares. En aquel entonces serían como 4.500 dólares de esta época. O sea, una tarjeta con 90 y tantos mil pesos que llega preaprobada a tu casa, nada más por un experimento que ellos hicieron. Pues, obviamente, el experimento fue un caos económico porque mucha gente no les pagó, porque no había los elementos que hay ahorita de comunicación y para medir la transaccionalidad. No existía de alguna manera lo que hoy se conoce como el buro de crédito. Entonces, pues, el aprendizaje de esto fue muy caro. Les costó mucho dinero. Pero al final le siguieron. Y en 1966, otra empresa se da cuenta de que estos tres están obteniendo ganancias. Y ahí es donde nace el ITC, que hoy se conoce como Mastercard. Que esto fue en 1979. Esa es la historia de las tarjetas de crédito. Pero ahora el presente, los números de hoy. Según el economista, los mexicanos en promedio tienen una deuda de 35.499 pesos, es decir, unos 1.500 dólares. Eso es lo que debe el mexicano promedio a su tarjeta de crédito. Y el americano promedio le debe a su tarjeta 5.700 dólares. Entonces, pues, es más o menos si te pones a ver los sueldos de México con los sueldos de Estados Unidos. Entonces, pues, en realidad somos ambos países, unos países que gastamos más de lo que tenemos. Lo cual, pues, no está para nada bien. Y un dato súper impactante que yo ya lo tenía de algún lado y lo refresqué con una serie de Netflix que ahorita les voy a decir, ahorita que estaban hablando de las series, les voy a recomendar una para el fin de semana buenísima. Lo cierto es que ni en Estados Unidos, que se ve como una economía súper sólida y súper fuerte, el 95% de los americanos no tienen mil dólares en efectivo disponibles en su casa para una emergencia. No los tienen. Recurren a las tarjetas de crédito. Y, pues, obviamente en México el 95% de las personas no tienen 10, 15 mil pesos en efectivo disponibles para una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Pues que se te rompe la lavadora, que se te descompone el aire acondicionado, que llegas al estudio y dañas un micrófono. Cosas así no hay para cubrirlas. Todo mundo asume que el dinero de las tarjetas de crédito es dinero extra para una emergencia. Porque además, los promotores que te encuentras en los centros comerciales, oiga, no quiero una tarjeta de crédito. No. Ándele, para una emergencia. Yo le saco la vuelta también, ¿eh? Pues sí, pero te las ofrecen como que para una emergencia. O sea, para una emergencia es la renta de refacción. Para una emergencia ahorros, ¿no? ¿Tienes tarjeta de crédito, Brianda? Sí, sí tengo una tarjeta de crédito, pero básicamente la he utilizado por eso que me llama la atención de los meses sin intereses o porque a veces haces compras. Si pagas con tarjeta de crédito, tienes 20% de descuento. Pero básicamente compro y ya cuando hace el corte, la liquido. Compradora de ocasión, por así decirlo. Perla, ¿tú tienes tarjeta? Yo tengo una tarjeta de crédito y está guardada. Jamás la he utilizado. Pues trucha. Porque sí me da miedo, ¿eh? Sí me da miedo a excederme o algo. Ahí te va lo que me pasó a mí una vez con una tarjeta. Igual que guardé y nunca utilicé. Pues sí, llegó la tarjeta, la guardé, nunca la utilicé. Y tenía un seguro gratis por tres meses. Al cuarto mes tú lo tenías que cancelar. Como nunca la utilicé y nunca la dejé ahí guardada. No la saqué ni del sobre, de verdad. Me dijeron, no, pues es que usted ya nos debe porque usted nos debe ocho meses del seguro de protección de no sé qué. Y entonces lo que eran 500 pesos acabaron siendo 10 mil, les pagué y me fui hincado desde el malecón hasta la lomita, jurando nunca más volver a tener una tarjeta de crédito y menos de ese banco. Hasta ahorita no lo he cumplido y voy a tener que pagar el micrófono ese. El hecho es que exactamente las tarjetas de crédito, por ejemplo, hay quienes las usan como totaleros. Esos son los que no son negocio para el banco, el totalero. ¿Por qué? Porque usas dinero gratis. Compras el día antes del corte, después del corte y un día antes de que se venza o durante el periodo de pago que tienes para pagar sin intereses líquidas. Esos son los totaleros y son los que no les convienen a los bancos. La serie de Netflix que les recomiendo se llama El Dinero en Pocas Palabras. Tiene capítulos de... ¿Es un documental? Sí. Es un documental, me parece que ya la he visto. Tiene capítulos de 18 o 25 minutos. El más bueno de todos es el de las tarjetas de crédito. Está buenísimo. Cuenta un poquito la historia que les acabo de mencionar. La verdad, se los recomiendo bastante. Tengan mucho cuidado con el tema de las tarjetas de crédito porque nadie, nadie de los 82 millones de deudores en México sacaron o recibieron una tarjeta de crédito pensando que iban a estar en la situación que están ahorita que deben. Entonces, en la pandemia incluso, Juan, muchas personas recurrieron a las tarjetas de crédito porque se quedaron sin trabajo. Sí. Y ahora, después de la pandemia, quien recuperó su trabajo pudo pagar. Pero pensaron si iba a acabar el mundo, ¿no? Y dijeron, no, pues ya se va a acabar total, pues vamos echando mano del crédito, ¿no? Sí, hicieron bien algunos. Otros, no, otros tienen un broncón ahora porque siguen sin el trabajo y ahora le deben al banco. Y los intereses en México al crédito al consumo, que es la tarjeta de crédito, están a punto de llegar a la usura. O sea, si te cobran muchísimo dinero, aprovechen la época decembrina, aprovechen sus aguinaldos, liquiden sus deudas y en la medida de lo posible, de verdad. Desháganse las tarjetas de crédito, cancelenlas, van a vivir mucho, mucho más felices. A quien nos está escuchando y tiene un pago de tarjeta de crédito, haga un ejercicio solito y diga, póngase a pensar, ¿qué haría si no tuviera que pagar lo que le debe al banco? ¿Qué haría con ese dinero? Entonces, ahí viene el aguinaldo. No se lo gasten en hacer más grande la bola de nieve. ¿Qué? Liquiden lo que puedan de sus deudas y a gusto, ¿no? Sin pendientes, sin estrés. Sí, dejen de comprar cosas con dinero que no tienen para impresionar a gente que ni les cae bien. Porque al final eso es. La tarjeta de crédito, la mayoría de las personas la usan para comprar cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para apantallar al vecino que ni les cae bien. La tarjeta de crédito, la mayoría de las personas la usan para comprar cosas que no tienen.